Resumir, intentar resumir, al menos medio siglo de animación, está canijo. Yo sé y lo veo por los cosplays que nos acompañan esta tarde, que quizá alguno de ustedes piensa, bueno, probablemente toquen esta que tanto me gusta, ¿no? Sin embargo, por supuesto que hay sorpresas. Y esta verdaderamente es una sorpresa porque, para que no digan que no escuchamos a ustedes, nuestro público, siempre y cada que hemos presentado este concierto, que se ha convertido, creo que en esta ocasión, se ha convertido este concierto en el que más hemos interpretado, por lo general nosotros cambiamos de programa con cada semana, básicamente, pero este concierto es muy especial porque es un concierto estrictamente dedicado a ustedes. porque ustedes son quienes hacen esta banda. Sin ustedes, sin sus ojos, sin sus miradas, sin sus aplausos, sin a veces los pies que bailan al compás de nuestra música, no tendríamos una razón de estar aquí. Y en agradecimiento a ustedes y porque siempre, siempre la han pedido, es hora de gritar, dame tu fuerza, Pegaso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!